Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenido a mi canal Mi nombre es Lucas, bienvenido a este canal de K-Refrigeración Donde vamos a estar continuando con el curso de refrigeración gratuito que estamos dando Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar con lo que serían motocompresores Pero ya estuvimos viendo en clases anteriores como era el funcionamiento mecánico Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que son las bobinas o el embobinado o parte eléctrica Porque para generar una energía mecánica en este caso necesitamos lo que es una energía eléctrica Lo que hablábamos en las primeras clases Bueno, tenemos un motocompresor que después vamos a verlo más adelante bien físicamente Pero ahora para mostrarlo vamos a ver un motocompresor Como pueden ver en la parte que tiene la conexión eléctrica Tenemos ahí, vamos a ver esta parte Son tres pines Tiene uno, dos y tres Bueno, ese sería el termetic del motocompresor Bueno, entonces Esos tres pines o esos tres contactos Vienen de algún lado y vienen de un embobinado de cobre Los motocompresores por dentro tienen embobinado de cobre Si ustedes buscan información de lo que es un embobinado Van a ver que son rollitos de cobre Pero bien fabricado, bien armado, bien calculado Y van puestos en lo que es dentro de un estator Bueno, vamos al pizarro Vamos a ver Nosotros nos encontramos A ver, no quiero tapar nada Así que bueno, digo Nosotros nos encontramos con tres puntos O sea, si yo agarro Le dibujo A ver ahí Nosotros nos encontramos con tres puntitos Uno, dos, tres O uno, dos, tres ¿Sí? Contarlo No tiene, a partir de donde yo lo cuento No tiene importancia Es solamente para señalarle que tenemos tres Esos tres puntos son los que vi O los que vimos En lo que sería nuestro motocompresor Pero ¿De dónde vienen esos tres contactos? Esos tres contactos son tres contactos diferentes Los motocompresores que vamos a ver Son monofásicos Entonces, estos compresores monofásicos ¿Sí? Tienen posiciones Que tiene Pin común Pin trabajo Y el pin que es arranque Entonces vamos a tener Común trabajo de arranque O También le llaman en otro idioma Común Start Y Room ¿Sí? Que sería exactamente lo mismo Común Ahora lo vamos a ver igual más allá Común es común No más Después Start Es arranque Y Room Es trabajo Entonces tenemos los tres puntos Nosotros para identificarlos Tenemos que saber que hay adentro Entonces si yo sé cómo trabaja adentro Sé cómo tengo que identificarlo a la hora de hacer un diagnóstico O a la hora de probarlo A ver si funciona o no funciona Tengo que directamente saber cómo está adentro trabajando Entonces yo le puedo decir Que Entre los pines Hay un bobinado Y otro bobinado Conectados en un punto común O sea Hay dos bobinas Como están dibujadas acá O como las pueden encontrar en cualquier parte de la internet ¿Ven? Una bobina para un punto Y una bobina para un lado Un punto Y otra bobina para el otro ¿Sí? En los motores Que son monofásicos No vamos a tener una bobina para allá Una para acá Y una al medio No No se va a tener eso Vamos a borrar estos tres puntos Que Ya le dije Donde lo veíamos en un motocompresor Entonces He visto que muchos chicos Lo que hacen es Cuando hacen el cálculo Dicen Bueno Tengo una bobina De acá a acá Tengo una medición Dibujan la bobina De acá a acá Tengo una medición Dibujan la bobina Y después dicen Ah De acá a acá Tengo otra medición Y dibujan la bobina Esto no es correcto Porque esto sería un compresor trifásico ¿Sí? Los compresores monofásicos No tienen esta parte ¿Sí? Si yo mido entre este punto de arriba Y el punto Ejemplo De la izquierda En este caso Me encuentro con El bobinado de arranque Estoy midiendo La resistencia que hay Entre este punto Y este punto Y en el común Estoy midiendo En este caso La resistencia que hay Entre este punto Y este punto Ahora Al medir Entre este punto Y este punto No estoy midiendo La bobina que está acá afuera En el caso monofásico Estoy midiendo A partir que yo ponga La punta del multímetro acá O la punta del multímetro La otra punta del multímetro acá Lo que estoy haciendo Es medir toda la bobina ¿Sí? Estoy midiendo ya Las dos bobinas A la vez Bueno Si no saben Lo que es resistencias ¿Sí? Si no saben Lo que es Ohmios Etcétera Lo que pueden hacer Es ir A mi otro canal Que se llama Lucas Oficio Que se lo voy a dejar ¿Sí? Para poder Ver ahí Que estoy dando Un curso básico También de electricidad Donde pueden aprender Lo que es resistencia Voltaje Amperaje Conductores Termomagnética Etcétera Las partes eléctricas Que también le hace falta El conocimiento Para aprender ¿Sí? Para aplicarlo A lo que sería refrigeración Bueno Entonces Tengo común Arranque y trabajo Voy a tener siempre Ahora Antes de pasar a mostrarle Cómo se mide Lo que vamos a hacer Es esto Vamos a pasar para acá Y vamos a ver Nosotros dijimos Que teníamos Un rotor El rotor Que giraba Y ese rotor Movía La biela ¿Sí? O movía el rotor Mueve su contrapeso O cigüeñal ¿Sí? Lo mueve Y a través de Ese movimiento Se mueve La biela Y también se mueve El pistón Que sube y baja Para comprimir Que eso lo estoy moviendo En clases pasadas Hagamos de cuenta Hagamos de cuenta Que esto Que está acá Todo esto Así Es el estator Estas Son las bobinas Este que está acá en el medio Es el rotor Este que está en el medio Es el rotor Entonces Las bobinas Que están alrededor Del rotor Puesto lo que sería Nuestro Como le dije Nuestro campo ¿Sí? Nuestro estator ¿Sí? Las bobinas Son las que van a generar El campo magnético Giratorio O sea Lo que genera Es un campo magnético Giratorio El cual Provoca que El rotor gire ¿Sí? Para explicarlo De una forma básica O sea Para que se entienda Provoca que el rotor gire Al circular corriente Por un conductor Crea un campo magnético Eso también lo explico En el otro canal ¿Sí? Genera un campo magnético Y al circular corriente Por las bobinas Lo que estoy haciendo Es generar un campo magnético El cual Se diseñó Ese estator Para que el campo magnético ¿Sí? Sea giratorio Entonces Lo que vamos a tener es Aunque nosotros Lo veamos En cualquier información Que el dibujo está Tengo una bobina arriba Una abajo Una a la derecha Y una a la izquierda Yo tengo dos bobinas ¿Sí? Porque las bobinas Tienen un principio Y un final ¿Sí? Al igual que acá Puedo tener Cualquiera de los dos ¿Sí? Da lo mismo Puedo tener De la bobina roja Pues este puede ser El principio Y este puede ser El final Principio Final Del azul lo mismo Este puede ser El principio Y este puede ser El final Entonces Al tener una conductividad ¿Sí? Tiene una entrada Y una salida ¿Sí? Entonces Entrada y salida Lo que va a hacer Es que ingrese la corriente Venga hacia acá Y acá también Que ingrese la corriente Y venga hacia acá Eso sería Entrada y salida O sea la bobina Por más que Venga acá A un rulito Después El cable vaya Hasta cierto punto Vuelva y haga otro rulito La bobina sigue siendo una sola Y sigue siendo la misma Entonces Lo que tenemos es Cuando yo mido Aplico Mis dos puntas Al multímetro Lo que estoy haciendo Es medir La resistencia Que tengo Entre un punto Y el otro Porque en esa resistencia Es donde va a ir Conectada Nuestra corriente Suscríbete Entrada a laamba Es donde va a ir Desde la vazge Todo es